Gente, en este vídeo vamos a hablar del comunicado oficial del Barcelona tras la hospitalización de Sergio Busquets. Vamos a hablar de todo lo que le ha pasado antes y durante el partido contra el Barça a Luis Suárez y el anuncio de Xavi Hernández sobre su futuro que ha dejado a todos con la boca abierta. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar la última hora del FC Barcelona tras ese empate a cero contra el Atlético que deja contra las cuerdas al equipo culé en la Liga. Por tanto, te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo, a que nos dejes un buen like y a que le deis a la campanita de notificaciones. Vamos primeramente chicos a hablar de Sergio Busquets y el comunicado médico sobre su estado físico. El Barça ha comunicado que Sergio Busquets sufre una contusión facial con fisura en el maxilar superior debido al choque que ha sufrido con Xavi a la media hora de partido frente al Atlético de Madrid. El centrocampista fue sustituido por Ilaix Moriba y trasladado a un centro hospitalario. El club ha comunicado también que Busquets progresa favorablemente y su evolución marcará su disponibilidad. El jugador ya se encuentra estable en su domicilio y todo parece indicar que el centrocampista deberá lucir una máscara facial que le proteja de posibles golpes. Sergio Busquets tuvo que retirarse tras un choque brusco con Xavi en el minuto 27 de la primera parte. El centrocampista se desplomó tras chocar cabeza con cabeza con el central colchonero. Se retiró momentáneamente un poco mareado y con algo de sangre en su nariz primero pero tras tratar de volver al partido se volvió a sentar en el césped con malas sensaciones. Finalmente Schreuder, primer entrenador, hoy en ausencia de Koeman sancionado, optó por sustituir al 5 del Barça por el joven canterano Ilex Moriba y fue después trasladado al hospital. Por tanto chicos, buenas noticias, no ha ido a más. Una contusión y una pequeña fisura. Vamos a hablar ahora chicos de Luis Suárez con dos noticias. Vamos con la primera, la positiva, el abrazo maravilloso que se dio con Leo Messi en el Camp Nou. Este sábado no fue un día más para Barça y Lionel Messi. Más allá de la trascendencia que tenía el partido frente al Atlético de Madrid pensando en la lucha por el campeonato, este encuentro era especial porque se trataba de la vuelta de Luis Suárez al Camp Nou. Después de su dolorosa salida del equipo en septiembre de 2020, cuando Ronald Koeman y la dirigencia comandada por Bartomeu le comunicaron que ya no lo iban a tener en cuenta. Y si era un partido especial para el Barça, también lo era para Leo, quien se reencontró con su gran amigo en el estadio donde tantas veces sonrieron y fueron felices juntos. Es por eso que en cuanto los dos equipos salieron a la cancha, todos los flashes se posaron sobre el argentino y el uruguayo y captaron ese momento que rápidamente se viralizó en las redes sociales y seguramente emocionó a más de una persona. Una charla, sonrisas cómplices y un cálido abrazo. Uno de esos abrazos que los hinchas del Barça y del fútbol en general disfrutaron durante tantos años. Pero Leo no fue el único que agasajó a Luisito. El conjunto catalán también le dedicó varios homenajes al tercer máximo goleador de la historia del club. En sus redes sociales, el equipo culé le dio la bienvenida con un vídeo del momento en el que bajó del autobús e ingresó en el Camp Nou. Ya en la cancha, mientras hacía la entrada en calor, el uruguayo pudo disfrutar de un vídeo con algunos de los 198 goles que convirtió con la camiseta del Barça. La idea fue de la directiva, conducida por Joan Laporta, quien pidió autorización a la liga para poder hacer el homenaje que además contó con una breve presentación especial para el actual delantero del Atlético de Madrid. Y es que aquí podéis ver algunas de las imágenes del reencuentro de los dos amigos de Luis Suárez y de Leo Messi que después de meses, como decimos, volvieron a verse las caras en el Estadio Camp Nou. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto. Pero no todo fueron abrazos y miradas cómplices. Suárez tuvo algún problema con alguno de sus excompañeros. Y es que si alguien conoce bien a Suárez, este es Marc André Ter Stegen. El guardameta del Barça sabe que el uruguayo es experto en simular penaltis dentro del área para intentar rascar la pena máxima. Pero al meta azulgrana no puede engañarlo con estas pillerías. Con el crono en el minuto 37 de partido, el uruguayo fingió un penalti después de que Ter Stegen saliera con todo para despejar con los puños. Un balón peligroso. El charrúa se quedó tendido sobre el suelo, tocándose la cabeza. Lugar donde aseguraba que su excompañero le había golpeado. Algo que indignó al arquero del Barça, que no dudó en echarle en cara que estaba fingiendo. Un pique entre Ter Stegen y el actual jugador del Atlético de Madrid, al que le pudo la intensidad del choque y olvidó su pasada azulgrana sobre el césped del Camp Nou. Y es que aquí podéis ver cómo se encara Luis Suárez a Marc André Ter Stegen. Tras esa jugada que hemos comentado, tuvo problemas con el Meta Alemán y también con Gerard Piqué. Un partido chicos que acabó 0-0. Vamos a ver muy rápidamente la alineación que sacó Koeman en el Camp Nou, con precisamente Marc André Ter Stegen en portería. Siguió con el sistema con tres centrales, con Óscar Mingueza, Piqué y Lenglet. Medio centro para Sergio Busquets. Bandas para Serginho, Desti y Jordi Alba. Centro del campo para Frenkie, De Jong y Pedri. Y arriba Messi y Griezmann. Salieron durante el transcurso del partido Ronald Araujo, Ousmane Dembélé que falló una jugada clarísima en el minuto 85 de partido. Sergio Roberto e Ilaix Moriba. Después, por tanto, de este empate en el Camp Nou. La Liga le queda en bandeja al Real Madrid que sigue tercero, pero con un partido menos jugará mañana contra el Sevilla. Y si gana, se colocará líder de la clasificación al tener el gol a verás particular a favor con el Atlético de Madrid. Por tanto, podría haber regalado el Barcelona con este empate la Liga al Real Madrid. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto. Y ya para acabar, vamos a hablar del anuncio sobre su futuro de Xavi Hernández. Y es que el de Tarras ha dado declaraciones ante los medios para salir al paso de los rumores sobre su salida que lo colocaban como entrenador del FC Barcelona. En caso de que la directiva del Club Cule opte por separar a Koeman del cargo que hasta ahora ostenta. En la previa del partido frente al Al Arabi por las semifinales de la Copa del Emir, el entrenador sostuvo que ya se encuentra en negociaciones, en conversaciones con la directiva de su club actual para acordar una próxima renovación. Y dijo en palabras textuales, estoy cerca de renovar con el Al-Sat. Además, sostuvo que se siente satisfecho con el club que entrena actualmente y el proyecto del que forma parte junto a los futbolistas que dirige. Por lo que reafirma su compromiso con la institución qatarí. Y agregó lo siguiente, mi salida del equipo es solo un rumor y estoy muy contento de trabajar con estos jugadores. Y este club, el exjugador del FC Barcelona, ha alcanzado todos los títulos que ha disputado a nivel nacional con el Al-Sat, incluyendo la Liga y la Supercopa. Además, ya ha participado en la Liga de Campeones de Asia y en el Mundial de Clubes, donde ha alcanzado los cuartos de final. Si bien el técnico tiene planeada su renovación con el conjunto qatarí, para el próximo año su contrato contará con una cláusula que le permitirá marcharse sin problemas si es llamado por el FC Barcelona. Por lo que de momento quedan desmentidos los recientes rumores sobre su salida, aunque la posibilidad podría concretarse en un futuro. Pero por lo pronto va a renovar otro anuncio de otro crack, de otro ex-barcelonista que por lo pronto, como decimos, no va a volver a Barcelona. En un vídeo anterior hablemos de Neymar, que se ha hecho oficial ya la renovación por el PSG. Pero en este caso también está a punto de hacerse oficial la de Xavi Hernández. Pero todo va a depender del futuro de Ronald Koeman. Si se confirma finalmente que el Barça no gana la Liga, estará sobre el alambre el holandés y ahí estará Xavi Hernández para poder ser el sustituto. De todas maneras, nos gustaría saber vuestra opinión al respecto. ¿Pensáis que Xavi Hernández puede ser, a pesar de renovar con el Alshad, futuro entrenador del Barcelona, haciendo efectiva esa cláusula que puede poner en su contrato para salir y entrenar al FC Barcelona? Como decimos, nos gustaría saber vuestra opinión al respecto y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!